Fue recondicionado todo el piso del salón cubierto del Polideportivo Municipal, las canchas comprendidas que son el vóleybol, el básquetbol, el handball y el futsal. En sí fueron todas, todas recondicionadas y bueno, han sido ahora perfectamente diferenciadas en sus colores, en la superficie, que es una superficie que realmente permite practicar un deporte de una forma más segura y bien diferenciada en sus colores, y bueno, lo que va a mejorar en sí la calidad del juego. Era una urgencia, como decía, porque esto lleva mucho tiempo, es un piso que es el piso original que tenía el Polideportivo, lleva alrededor de 40 años, o sea que ya ha sufrido un desgaste lógico y que también es lógico que tendríamos que hacer estas refacciones porque últimamente, bueno, brindaban una mayor seguridad a los jugadores para su desarrollo, ¿no? Yo creo que sí, van a disfrutarlo, la verdad que lo van a ver yo creo con muy buenos ojos porque a la vista es muy lindo, como ha quedado preparado, recondicionado y bueno, yo creo que cuando lo comiencen a ver van a sentir deseos de volver al Polideportivo para realizar las prácticas que anteriormente venían haciendo. Sí, la verdad que nos agrada muchísimo dar este tipo de noticias, como también queremos seguir haciéndolo en el futuro con distintas obras que son necesarias y bueno, aquí cuando realmente podamos volver a la práctica de la actividad física y deportiva, bueno, los invitamos a que se acerquen nuevamente.